¡Suscríbete al canal! Que me hacen perder la calma, los lomos de un buen caballo y las andas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranciera Aunque me siento bengallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi puero forraran El justo de una montura, y que lo usara una dama Así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis servicios, los lomos de un buen caballo Y las andas de una dama Cuando me muera quisiera, que con mi puero forraran El justo de una montura, y que lo usara una dama Así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis servicios, los lomos de un buen caballo Y las andas de una dama ¿Qué tal amigos? El saludo es desde Merezvil, California Esta mañana, por acá en el rancho de los hermanos Hernández Muchísimas gracias por acá al señor Ricardo Hernández Y a Jaime Urbina por prestarnos todos estos cuacuchulos esta mañana Y pues aquí, contemplando esta belleza Que todavía no tiene nombre, ni precio, ¿dónde, Ricardo? Ni precio tampoco Saludos desde acá, al norte de California Muchísimas gracias, Alejandra Rojas Aquí andamos hoy